Renegar de Dios es envenenarse el alma, recordó el Papa este 20 de marzo en Casa Santa Marta, invitando en cambio a mirar al crucificado en los momentos difíciles, cuando el corazón está deprimido y se cansa del viaje de la vida. El Papa reflexionó sobre la primera lectura del día, en la que se narra la desolación vivida por el pueblo de Israel en el desierto y del episodio de las serpientes que los mordían. Por esto Moisés hace una serpiente de bronce que pone sobre un asta, y esta serpiente, figura de Cristo en la cruz, curaba a todos aquellos que habían sido mordidos. La clave de nuestra salvezza, la clave de nuestra paziencia en el camino de la vida, la clave para superar nuestros desertos, guardar el crucificado, guardar Cristo crucificado. Fisso. E cosa devo fare, Padre? Guardalo. Guarda le piaghe. Entra nelle piaghe. Per quelle piaghe noi siamo stati guariti. Ti senti avvelenato, ti senti triste, ti senti che la tua vita non va piena di difficoltà, anche di malattia. Guarda lì. Guarda. 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 Guarda